vale chavales nueva tienda express no sé cómo llamarlo han actualizado la tienda y han sacado esto el lote de all might no sé qué carajo eso es algunos dibujos my hero academia y de sexto la rígita está o lo que sea el pico está guapo para ganar una partida de una partida y hacer eso está guapo vale seguimos alguien sabe de qué serie es que yo como estoy un poco perdido con el anime pues no tengo ni idea pero bueno en los comentarios y por último eso vale pues aquí tenéis chicos la pequeña tienda estos son picos sí y por último esto vale pues ya está chicos esto la mini tienda de hoy no sé cosa parecido ya sabéis apoyarme me calmo una tienda like suscribirse y nada nos vemos en la siguiente en esta noche adiós no 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 Gracias por ver el video.